Tampoco puede servir evidentemente para descartar la tipicidad de los hechos la decisión del tribunal alemán de Selby Holstein rechazando la orden europea de detención del señor Puigdemont. Por varias razones. Primero, porque el tribunal alemán, lo dijimos ya en la instrucción, ha actuado incumpliendo palmariamente lo que establece el marco jurídico europeo regulador de la orden europea de detención. En particular, el artículo 2.4 de la decisión Marco de 13 de junio del año 2002. Artículo que se dice que una vez constatada la doble incriminación de los hechos, y esa discriminación existe, porque el delito de su pareja tiene su equivalente en el delito de alta traición en Alemania, que habla de violencia o amenaza de violencia, una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el estado de ejecución no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega. Y el tribunal alemán, pues, convirtió la orden europea de detención en un instrumento de jubilación nuevo, una orden europea de enjuiciamiento. Creyó que podía enjuiciar los hechos, que se le exhibían y que fundamentaban la reclamación del procesado rebelde señor Puigdemont. El tribunal alemán entró a examinar cuestiones que afectan al fondo del asunto, como la concurrencia de un elemento normativo del tipo, cual es la intensidad de la violencia, o los elementos incriminatorios que acreditan su participación. Cuestiones que sólo pueden ser valoradas tras la práctica de las pruebas por el tribunal encargado del enjuiciamiento. Es decir, asumió las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la sala de lo penal del Tribunal Supremo y se produjo así una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles. Lo que dificultó, dificultó y dificulta desde luego notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión. Probablemente si esta decisión se tomara por un tribunal español habría que decir que incurre en causa de nulidad de pena de derecho al amparo del artículo 238 de la ley orgánica del Poder Judicial.